¡Hola a todos! Seguimos un día más con Nocturne, este juego que estamos viendo aquí, survival horror, y no es donde lo dejamos en el capítulo anterior. Ahora cargaré partida y sí que empezaremos en ese punto, pero esto es como un viaje al pasado donde empezó todo porque me dejé esta puerta sin mirar y me parece muy interesante. Hoy sí tengo el mando y creo que me voy a manejar bien. Ah, no, sí, todo esto sí que lo vimos. Y puedes coger cositas como balas, botiquín... Y hay otra puerta más que me ha dicho Eponino que puede ver monstruos. Y eso quiero, ir a la puerta donde hay monstruos. ¡Sí! ¡Mira! ¡Monstruos! Vamos a encender. No tengo linterna, no tengo nada. Hoy veremos al conde. Yo pretendería ver al conde hoy, ¿eh? Ah, que puede encender la luz. En fin, pues todo esto lo empiezo otra vez. No quiero que se te vea a ti encendiendo la luz, Eponino, como tú comprenderás. Mimo dice no, por favor. Vale, ahora con la luz encendida sí puedo hacer cositas. Es porque quiere ahorrar en luz. Quiere velas. ¿Se oye bien? ¿O creí un poquito más de volumen? ¿Haystack repite voz, no? ¿Es Ethan? ¿Ethan más? ¡Sí! ¡A mí! ¿Y sabes qué es lo peor? Que no... Están desacreditados. Todos, todos. No vienen en doblaje... En la página donde... Fichero de datos. Este es un Tork, ¿no? Si es mitad monstruo, mitad humano, es un Tork. Fíjate el cameito de Tork en nocturne. Odio luchar contra él cuando nos saca sus puñetazos. Sí, Stranger. Déjanos practicar. Les dieron solo un bocadillo por el doblaje. No creo que te gustase el resultado. De acuerdo. Haznoslo saber si cambias de idea. ¡Sí! ¡Sí! Pues ya está. Este ha sido el flashback. A la agencia donde empezó todo. Ahora sí, cargamos partida. Y nos vamos a nuestra partida. Y aquí es... No, aquí es donde lo dejamos. ¿Seguro? Ah, sí, sí, sí. Aquí es donde lo dejamos después de hablar con el alcalde. Que me dijo, ve a rescatar a las niñas. Que las te he secuestrado, el conde. Y podemos movernos por aquí. Oye, muchísimo más cómoda con el mando. Hablemos. Alcalde. No, no puedo hablar. Sí. Sí, puede haber. No me había dado cuenta que seguía la musiquilla puesta. Mi musiquilla de los directos. Y nadie me ha dicho nada. Ok. Ña, 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 Mando. Pero mira, Neo. Mira qué fluidez con el mando. Mira. Y me puedo sacar la pistola. ¿Cómo me puedo sacar la pistola? Balas de plata. Tengo también balas para el hombre lobo. Guau, guau. Esto va a ser otra cosa. Aunque yo tengo tentación de quedarme quieto detrás de Sberlana. Y que Sberlana lo haga todo. Sí. ¿Eso es un monstruo o es una persona? Parece un monstruo. Boiku, Boiku. Es otro juego hoy. Vale, no se oía la música. Perfecto. Sí, pues mira Sberlana. Hazlo todo. Habla. A cuchilla. Guíame. Hazlo todo. Hazlo todo tú. Yo voy a dar vuelta. Y que mi gabardina vuele. ¿No? No me ha dicho que iba a hablar ella. ¿Por qué no habla? Sí, habla ella. Noa. Paciencia con eso. Paciencia. Si necesitan su tiempo, que lo tomen. Hola, reina. ¿Qué tal? Caballero verde oficial. Pues bien. Muy bien. Jugando un poquito. ¿Tú qué tal? Ya está. Lo damos todo por hablado. ¿Me puedo ir ya? No quiero que se me olvide nada. Hay un hombre que vive en el bosque desde hace mucho tiempo. Quizás siga allí. Es un trampero llamado Yuri. Se llama Yuri. Es probablemente el único hombre vivo que podría sobrevivir allí. Allí. ¿Por qué me lo dices todo con cuentagotas, aldeano? Dímelo todo. Lo siento. No hay nada más que pueda contaros. Vale. Trabajando. ¿Trabajando? Oh, bien. ¿En qué trabajas? ¿Qué haces? ¿Que me voy del lugar? Pony no quiere. ¿Quiere que me vaya? Me voy. Por la puerta, ¿no? Sí, por la puerta. Me voy. Por la puerta. Esto podríamos jugarlo juntico, como antaño lo hicimos con Mosquiu. ¿Quieres que vaya aquí? Que me fije en todo el entorno. ¿Qué quieres ver? ¿Qué quieres ver? Que se ve mejor. Se ve mejor. Mucho mejor. Me están diciendo que hoy es otro juego diferente. Atendiendo boludos. Atiende boludos. Ese es tu trabajo. Me encanta. Nos vamos. Epo Nino debería H. Súbele un poco el volumen, Epo. Dicho y hecho. Amin. A ver qué tal ahora. Le he subido un pelín. Ahora veremos cuando haya música o haya conversación. ¿Puedo hablar contigo, Spirlana? No. Spirlana. Que tuve todo el capítulo anterior llamándola a chica. Chica, chica, chica. Chica. Haz cosas, chica. Oye, mucho mejor. Mucho mejor. Ahora todo muy bien. No sé si... ¡Eh, eh! Es Belana. Se ha vi... Bicho. Le subo más todavía. Se escucha bien la trompetilla de chun chun. Chun 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 chun. Chun chun. Chun 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 chun. Vamos a darle a F6. Guardado rápido. Perfecto. Creo que se ha visto por aquí. Hola, guapa. Dice Fico. Buenas tardes. Todos y todas. Fico, buenas tardes. Estamos matando monstruos. Si es que lo encuentro. Porque se esconden. Mira. Aldeano. Por favor. Cuéntanos lo que ha estado sucediendo en este pueblo. Nunca deberíais haber venido aquí. Dime qué tal es el volumen a mí. Se le sube... Le subo un poquito más. Dice que apenas. Que tendré que hacer la trompeta con la boca. Vamos a ver si esto está ya en opciones. Opciones. Sí, está todo al 100. Está todo al 100. Me parece bien. Ahora sí. Ahora voz. Sí, claro. Pero las trompetas. Chun 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 chun. Poco, eh. Has encontrado 100 balas ordinaria. Mira. Mi primer ítem. He encontrado. Genuinamente. En el menú, claro. Seguimos. Tengo 100 balas ordinaria. Yo creo que las balas no van... ¡Ah! Se ha escuchado, se ha hecho... Chin, 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 chin. Chin, 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 chin. Chin, 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 chin. Míralo. Venga, Svelana. Tú primero, tú primero, tú primero. Adelántate. Ya está. Pero qué... Pero si ella es súper competente. ¿Qué pinto yo en el juego? ¿Qué pinto yo en el juego? Ah, mira. Está ahí acuchillando otra cosa. Dale F6. No veo, no veo nada. No veo nada. Es Veldana. Seguimos por aquí. Chin, 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 chin. Primero las damas. Venga. A este voy a hacer yo el paripe de Darly. Ja, 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 ja. Pero... Si es que ella es genial. No. No me ha dado, no me ha dado. No se ha visto, mi vida. No, no te ha dado. Mira, allí arriba. ¿Qué has tirado? ¿Has tirado el ventilador? No. Mira, este se está levantando. ¿Quieres que lo pare? No. Quiere enseñarme algo. Es que está... Esto en plena acción. Pistola. Para cambiar la... Tipo de pistola. Estaba usando las balas de plata. Y son pocas. Ah... Bueno, menos mal que tampoco he usado tantas. ¿Qué tiene alguien que va a matar al boss final? Bien. ¿A ti no te hace falta jugar? ¿Ni conmando va a matar ellos, los monstruos? Mismo ha saltado. De ahí el ruido del terremoto. Sí, sí. Se ha oído algo y no sé qué ha sido. Espero que esté todo bien. Ah, tu móvil. ¿El mío? ¿El tuyo? Joder. Venga, es Veldana. Vamos a seguir el reguero de monstruos. Aquí ha cambiado la cámara. No sé por qué. Sí. Y allí se oyen. Bichos. El móvil, no. Sí, se le ha caído el móvil. Venga, tú primero. Veldana. Ve, ve, ve. Ve. No sé, no sé. No me fío. No me fío. Pero acabamos de venir de aquí, ¿no? Sí, acabamos de venir de aquí. Hay que ir a otro sitio. Tío, pero ya está tía el camino. Una vez en el Resident Evil 4 me quedé sin balas y tuve que ir a tirar los huevos de gallina. Eh, pues de todo se sale, de todo se sale. Lleva razón. A ver. Bicho. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí, ahí va. Ahí va. ¿Ya está? ¿Quieres que vayamos por aquí? Se ven lana. ¿Y nos vamos? ¿Eso quiere el juego? ¿Que me vaya a otro lugar? Sí, porque la puerta está abierta. Nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Fijaos que bien se ve ahora, eh. Claro, pero no sé yo. No sé a dónde tengo que dirigirme ahora, si alguien lo sabe. Neo, que me estaba haciendo un poco de guía ayer. ¿Sabe a dónde tengo que ir? Por aquí no puedo volver. Neo, me rindo. Ya tienes el arma definitiva, la muchacha esa. ¿Ya podéis con el boss final? Podría, podría. Eso quiero. Vamos a buscar la otra puerta. Aquí puede ser. Otro bicho. ¡Venga! ¡Svetlana! ¡Que se oye el bicho! Míralo. ¡Venga, venga! ¡Ve! ¡Pero ve! Hay otra puerta. Otra puerta. Buscar puerta. Buscar puerta. Quizá por aquí. ¿Qué corre el personaje que tiene que hacer ejercicio? Y sí, súbelo, porfa. Yo quiero verte tirando el mando. Venga. Pa' su cama, pues. Ya veremos, ya veremos. Otro aldeano. Aquí no estuve yo. Voy a coger eso. No, no se coge o sí. Sí, sí que se coge. Has cogido un maletín de doctor. Me encanta. Eso es el equivalente a botiquín, ¿no? He encontrado un maletín de doctor. Aldeano. Aldeano. ¿Por qué no me abrías la puerta cuando lo pasaba mal, eh? Te reviento. Por favor, cuéntenos lo que sepa. Bueno. Cualquier información será útil para nosotros. El bosque que hay al norte está lleno de hombres, lobo. Está lleno de hombres, lobo. Eso es todo lo que me tienes que decir. He oído que los hombres lobos son vulnerables a la plata. Sí, tengo balas de plata. Lo siento, no tengo nada más que... ¿En serio? Pues le reviento. ¿Me puedo reventar? No. He desperdiciado una bala. ¡Eh! Hay algo aquí. ¿Coger? No, eso no. Esto es un bicho. ¿Y esto? Has encontrado 45 balas de plata. Jo, de munición voy sobrada. Voy sobrada porque como tengo a ver lana. Trampa. Vamos a ir guardando. Comandante, que vaya muy bien el trabajo. Ese actor me suena mucho, pero no sé ahora mismo de dónde, Neo. Y como es tan desacreditado y no vienen en el doblaje. Mira. Jo, ¿y ese de dónde ha salido? Yo me ocupo de este, Sperlana. ¿Y tú? Del morciélago. Mira su vida. Oye, oye, oye. No, no. Mira, que está sufriendo. ¡Están sufriendo! Sperlana. Oye, ¿y cómo le doy un botiquín a ella? No tengo en la chuleta dar un botiquín a Sperlana. Que alguien me diga cómo. Pobre mujer. La puerta está cerrada desde el otro lado. O habrá que matar bichos. Quizá. Que no, que no. Tú no vas a venir a pegarme. Dale con el spray. No tengo spray. No se fía el aldeano que haya ahí dentro. No se fía. Escucháis las trompetas. Lo escucháis todos. Se cura ella solita, ¿eh? Ahora tiene más vida que antes. Yo creo que tiene esa habilidad. No, no, no. Ahora a lo mejor si me abren la puerta. Vamos a ver. Recomiendo entre vías. Serie de coronado. Tomo nota. Se escucha, sí. Está cerrada desde el otro lado. Me rindo, Sperlana. Me rindo. Necesitamos más bichos. Más bichos. Más bichos. Esto es para irse. ¿Son los que quieres? ¿Irte? No lo sé. No puedo, no puedo, no puedo. ¿Esto es un sitio diferente? Vamos a pensar que sí. Tiene la habilidad de jugar con... Por ti. Curarse, ataque cuerpo a cuerpo con crítico. ¿Cómo ha llegado ese bicho con las alas desde Silent Hill hasta ahí? ¿O sigue en Silent Hill? Quizá esto es Silent Hill. Pero esto es anterior a Silent Hill. Esto se supone que son los años 20, 30. Sí, mira. Wow. Oye. ¿Eh? ¿En serio que va por niveles? Esos puntos positivos siempre, siempre me encantan. Los juegos así que van como por niveles. No sé, a mí se me hace placentero. Pulsa cualquier tecla para continuar. Así será. Y me encantan las transiciones de círculo, círculo. Como una peli. Pues eso, se supone que son los años 20, 30. Con el presidente Theodore Roosevelt. Que es el que se ha inventado esta agencia. Que mata monstruos. Porque el mundo sería un lugar mejor sin monstruos, ¿verdad? Necesito una esbelana en mi vida. Que vaya a trabajar por mí. Socialice por mí. Desde luego. Que lo hace todo. Yo soy como el NPC aquí. Pobrecito caballo. Oye, en serio. Eso no me parece bien. Juego. Que me ponga ahí un caballo muerto. Sufro. Siento pena. ¿Quiero ir por aquí? No puedes ir por aquí. Ah, no me había fijado. Yo pensaba que iba todo de negro. Es toda vestida de negro. Esbelana. Y es como morada la camiseta, ¿no? Ahora me fijo mejor. Ahora sí que habrá que... Si va a haber hombre lobo... Me pongo balas de hombre lobo. Cambiar munición. Pistola. Calibre 45. Balas de mercurio. Balas ordinaris. Balas de plata. Está cargado. Balas de plata. Esto es súper letal para un hombre lobo. Los voy a reventar. Esto, 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 esto... ¿Esto qué es? Es un vampiro. Es un vampiro. Estaca clavada en el corazón. ¿Tiene otra estaca? ¿Por qué llevaría un vampiro una estaca? Sí, no ha vuelto. ¿Esto es civil entre los vampiros? Hay un cadáver de hombre lobo aquí. Debe haber sido una lucha. Chino, me he puesto las balas apropiadas para el tipo de monstruo que va a ser hombre lobo. Ya juego bien, ¿eh? Ya nada que ver. ¡Epa! Ha llegado Chino, ha llegado Chino. Vamos a hacer las trompetas. No, cadáver de lobo. No, no. Es cadáver de vampiro, no de lobo. Todo bien. A ver si veo al lobo. Oye, Chino, y he descubierto que Berlana lo puede hacer todo y yo no tengo que gastar nada. Lo hace todo. Hasta se cura y todo. No sé si tenemos que ir por otro camino. Sí, ¿no? Juegas. Épola sigue con la cámara. Sí, otro camino. Pajarillo. Y ahora se ve mejor, ¿verdad? Que ayer. Yuri, venimos del pueblo de Falkenburg. Estamos viajando hacia el castillo Gaustat. No creo que nadie viva aquí. Aquí el olor de la vida es fresco. Alguien ha estado recientemente. Pero ahora se ha ido. Se han dejado el fueguecito y todo. Vamos a ver si le podemos recanear algo. No, no tiene ni comida, ni tiene nada. No. Buah, hay una botella de alcohol. Qué alcohólico, Yuri. Oh, Maldoran se alegra mucho de ver a Maffet. A ver si Ashley aprende Sberlana. De luego. Por ahora el mejor acompañante que he tenido en mi vida. Te lo digo con diferencia. Vamos a ir dándole a F6. Guardado rápido. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Oh, mira. Sin querer me he caído y he acabado aquí. Qué bien. Uy. A ver, voy a intentar subir la escalera con dignidad. Con dignidad. Con dignidad. Eponino me cuenta que lo de que le vuele la gabardina y que las ropas vuelen, que era como muy pionero en el año que se hizo, en el año 1999, es como, oh, mirad, podemos hacer que la ropa vuele y vamos a hacer que vuele todo el tiempo. Y que estaba chulo, que era una novedad. Si la vida te hubiese guardado rápidos. Por favor, entrad. Estos bosques son peligrosos. Fíjate, Yuri. Qué bien. Se le ve hermoso. ¿Legando hacia el castillo, Gaustad? ¿Habéis escogido un mal sitio? Eponino tiene toda la razón. Fue un boom. Al conde Boiku no le gustan las visitas. Hemos venido a detener al conde Boiku. Matándole, si es necesario. Entonces, mis plegarias estarán con nosotros. Mi maestría reside en el bosque. Si pensase que tengo una posibilidad de vencerle, habría viajado al castillo hace ya muchos años. No puedo moverme, oye. Y habría matado al conde Yungis. El juego me ha puesto una pared invisible, que no me puedo mover. Ahora, ahora. Que no podía romper la cinemática. Tiro de repente. Debo morir a esas bestias. Mi gente, una vez fueron gitanos. Enfermera dice que era una época en la que se valoraban más las corrientes de aire que movían las ropas de los protas. Era como especial. Los hombres más valientes decidió voluntariamente vestir la piel del lobo y patriar los bosques para protegernos del conde. Finalmente, el conde aprendió a realizar seres alados que podían pasar sobre el bosque en lugar de a través de él. Los hombres lobos se pusieron inquietos y hambrientos. Después de siglos de caminar como bestias, nuestros protectores renunciaron a su alianza con nosotros y se volvieron salvajes. Yuri, mira que sabía que Yuri era un personaje con capacidad de gustarte. Típico barbudo solitario. Que se sabe historia de hombre el lobo. Han sido capturados por los vampiros. Toma las trampas y medicinas que penséis que podéis utilizar. Las trampas pueden utilizarse. Me deja coger cosas de su casa. No son letales. Pero pueden reducir la fiereza de las bestias. Cuidado con las trampas que he escondido por estos bosques. Algunas son muy letales. No. No hacen distinción entre hombres y destinos. No. Por otro lado también me dice que hay trampas suyas con las que yo me puedo matar. Muy mal, Yuri. Muy mal. Te voy a reventar a balazo. Calibre, la favorita. No, no, no. Sin querer he cambiado las balas ordinarias. No, balas de plata. Así. Y yo lo que quería era pegarle un tiro a Yuri. Me deja robar. No, que no le voy a pegar un tiro a Yuri. Vamos a coger botiquín. Oh, mira, mira todo lo que te da. Qué bien. Esto es como tener el juego en fácil. 145 balas de plata. Joder. Cuando yo no sabía coger ítem, era pasarme el juego en ultra difícil. Dardos de ballesta benditos. A lo mejor para vampiros o cosas así. Trampa para lobos. Oh. Trampa para lobos. ¿Por qué se mueren? Hacha de leñador. Ballesta. No sé si quiero 8000 tipos de armas. Oh, veo gentecilla en el juego. Epo en plan, sí, sí, siga contando sus cosas que yo aquí me lleno de loot. Tal cual. Eso estaba pensando. Licántropos gitanos. Si Stranger reprime su racismo interior contra los licántropos, es bienvenido a lootear. Lo he leído fatal, el mensajito. Falta una caja por abrir. Ah, sí, lleva razón, Neo. No te creas que me iba a ir sin abrirla, ¿eh? No te creas. Quiero ponerme en posición y... Ah. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Y nada más. Aquí no se puede tocar nada más. No habrá lanzagranadas. Granadas. Que no. Ya sé que no. Pues nos vamos. Algo más que hablar con el viejo Yuri. Yuri, 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 Yuri. ¿Cuánto mide? ¿2,50 metros? Qué alto. Nos vamos. ¡Uy! Ah, vale. Pensaba que se me había quedado pillado el personaje. Estos juegos pueden pecar un poco de eso. De que te quedas atrapado en un punto y... Búscate la vida. Carga partida. A ver. Eso. Lo de la mesa no se coge. Lo he intentado, Neo. Con toda mi alma. He intentado darle, darle, darle. Pero qué va, qué va. ¿Era decoración? No lo sé. No se cogía. Y si se cogía, no pasa nada. Porque ya tengo muchísimas cosas. El conde, Nado. Seguro que es cosa del mando. Sí, Neo. Pues bueno, vale. Vale. Seguro que sí se podía coger. No puede ir por aquí. Es Berlana. Ya tiene su cuchillo afilado. ¿Me puedo tirar al agua? ¿O va a ser Ginover automático? Lo voy a intentar. Tenía que intentarlo. Como vosotros comprenderéis. Porque si no, ¿cómo iba a aprender lo que está bien y lo que está mal? Vamos a este. Tiki, 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 tiki. Ahora con cuidado. Es que ya sabiendo esto, tengo que tener mucho cuidadito. Es que me mato sin darme cuenta. Ay. Perfecto. Es Berlana se encoge si toca agua. No. Eh. No, pero esos no son malos. Esos bichos, ¿no? No me van a atacar ni nada. ¿O sí? ¿O sí? ¿Atacáis? No. Sois decorativos. No hacéis nada. Sois muy buenos. Vamos a investigar el bosque. No sé tampoco si es lo que hay que hacer esto. ¿Había otro caminito por ahí? No sé. Vale. Ya empezamos con la carnicería. Estar enamorada, Sve. ¿Y si es medio bruja por lo del agua? No, no. Lo que sabemos es que es medio... ¡Uy! ¿Lo ves? ¿Lo ves? Era una trampa de Yuri. Pasa tú primero, Sve, lana. Pasa tú primero. Madre mía. Si yo llego a ir corriendo, me mato, ¿eh? Vamos a hacerle un guardado. Y puede ir por... ¡Oh! ¡Oh! Dame un minutito, un minutito. Retomamos conexión. ¡Uh! Marcan. Bienvenido. Oye, ¿y por qué al darle a continuar... ¿La cámara ha cambiado? Como indicándome que hay... ¡Oh! ¿Esto se puede tocar? ¿O no se puede tocar? Era una trampa. Maldita trampa de Yuri. Pero mira cómo me tienen a Sve, lana. Que se va a morir. ¡Oh! ¡Hombres lobos! ¡Lindos! ¡Lindos! Vaya. Sve, lana. Muy mal. ¿Ha dejado que me ataque? Eran tres. Y este era marrón y lindo y pequeño. Y este era grande y gris. Y este... Bueno, otro... Variante de marrón. Pero era demasiado grande. Vamos a guardar. Porque creo que voy por buen camino. ¡Hombres lobillos! ¡Qué bonitos! Que no, que no. Que ya me han fulminado. ¡Me han fulminado! ¡Me han fulminado! ¡Me fulminan! ¡Son muchos! ¡Son muchos! ¡Dale, Sve, lana! ¡Dale! ¡Tú puedes! ¡Madre mía! ¡Me quiero ir! ¡Me quiero ir de aquí! ¡Me quiero ir! ¡Esve, lana! ¡Pincha, pincha! Mira, mira tu vida. Como vosotros comprenderéis, aquí procede que hagamos una buena carga y afrontemos esto diferente. Ya sabiendo lo que va a pasar. ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Venga, dale, Sve, lana! ¡Dale! ¡Madre mía! ¡Ya! 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 ¡Todo bien! F6. ¡Mira qué patitas! Pero Maffer se mueren. Los mato. ¡Te ha dado! ¡Todo eso te ha dado un montón! No sé si tengo la opción de tomarme botiquín. Vamos a ver a qué se le da. Había activado una cosa para que se la tome automáticamente cuando está mal de vida. Moverse, activar, opciones, linterna, visión nocturna. Quiero pensar que se la va a tomar el solo el botiquín cuando haga falta. No voy a guardar esto. No me importará rehacerlo. Cuidado, cuidado. Y es que ahora tenemos que tener cuidado también con las trampas del hombre viejo. Y va y se acerca a los lobos y huye para que los mates pelana. Y Marcan viene de la calle. A alguien le parece que hoy en día apestan las calles más a tabaco que hace unos años. No me he fijado en eso. Tampoco es que salga mucho a la calle. Vale. Mira, mira. Tío. Se ha quedado bugueado. Se ha quedado bugueado. ¡Qué lindo! ¡Qué tonto! No sé si le estoy haciendo algo. Se queda bugueado el lobo. Ahora. Muerto. Ok. ¡Uy! ¡Oh! ¡80! ¡80! ¡No! ¡Vete! ¡Vete! ¿Pero cómo puedo? ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Juego! ¡Madre mía! ¡Oh, Dios! ¡Pero son tontos! ¡Son tontos! ¿Por qué te salen ahí de cuatro...? ¿Qué? ¡Sí, juego! ¡Que sí! Bien, eso me da alegría. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Vete por otro sitio porque ya sabes tú lo que toca. Ya sabes tú lo que toca. Cuidado. Si es que no se... No se nota. Guardamos. Aquí. Y ya puedo ir yo tranquila por aquí. Mal. Sí que se está tomando él solo los botiquines. ¿Por qué? ¡Ah! Ha hecho así con la patita antes de morir. ¡Ay! ¡Qué tonto! ¿Podéis ir por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Valdoran! ¡No diga eso de los lobitos! ¡Purecito! Vale, sí, 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 por aquí. Cuidado. Tenemos... No sé si esto es un caminito o no. Puede ser que sí. No. Hay una pared invisible. Menos mal, ¿tienes munición infinita? Pues casi. Munición no es el problema. Mira, mira. Aquí va a haber de todo. Va a haber lobos, va a haber trampas. Va a haber de todo. Mira, lobito. Muy bien, muy bien. Cuidado. Guardado rápido. Me voy por aquí. ¡Uh! ¡Uh! ¿Ves? ¿Ves? Venga, dale. Vendana, dale. Dale tú. ¡Tu vida! ¡Tu vida! ¡Tu vida! ¡Tu vida! ¡Te mueres! Se ha tomado solo el botiquín. Se lo ha tomado solo. Ella se ocupa. Pero mira. Estoy por cargar, ¿eh? Estoy por cargar. Esto no puede ser. Mira tu vida. Nunca vas a estar bien. Nunca vas a estar bien. Se cura solo. Se cura solo. Ahí le puedes activar o desactivar una cosa que es tomarse automáticamente el botiquín que tú tengas. Cuando tu vida es crítica. Entonces, sí. Se cura solo mientras tenga botiquín. Si no lo tiene, no se cura. Madre mía. Mira. Pero me cago en tú. Me cago. Ahora va a morir. Va a morir. Tanta bala de plata. Tanta bala de plata. Estoy dispuesto a morir. Y mira, es ver lana. Y mírala. Y mírala. ¡No! Pero es ver lana. Sálvame, mujer. Ya. Es listo. Yuri tendría que haberte dado un sol salvoconducto lo bueno. ¿Sí? ¿Eso existe? ¿O es en un mundo ideal donde nada es como tiene que ser? ¿Pero este bosque tiene más lobos que árboles? La verdad que sí. No quería admitirlo, pero sí. Sí que vienen con primosas los gitanos. A ver. ¿He venido de aquí? Es que me suena que he venido de aquí, ¿no? No sé, no sé, no sé. Si estoy yendo al mismo sitio. Ahora lo veremos. No, no. Es otro. Hay un puentecillo. Pues vamos guardando. Vale. No contradiga a Svelana porque si lo intenta te va a morir. Y por aquí no puedo ir. Y por aquí... Ella es la voz de la razón. Y ella se carga a tres lobos y yo a uno. Es muy patético todo. Para mi personaje. Para Svelana todo bien. A ver. Por aquí. Casita. ¡Oh! Ojillos rojos. Ojillos rojos. Disparo sin más. Disparo sin más. Asumiendo que es un bicho malo. ¿Qué? Sí. He asumido bien. ¡Aww! ¡Qué lindo! Se ha fumado alguna cosilla. Son los work cats del pueblo. Un mundo ideal donde... Todo no es como debería ser. Eh... Se ha fumado alguna cosilla. Pues Data, no tenga los ojos rojos. No, aquí no se hace nada. Era solamente para que te saliera el bicho. ¡Oye! Ah, que no podía pasar. Se me había quedado la tía ahí. Si tía es conjuntivitis, Epo te carga a tiros. Eso va a pasar. Intento ir por otro lugar. No, no, no puedes avanzar. Yo insisto en que tiene que haber algo en la casa. Si no, ¿para qué te la ponen? ¿Ves? 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 Ahora sí. He activado lo que hubiese que hacer aquí. ¡Chum! No hay dos sin tres. Seguimos en plena cinemática. Se queda una cinemática porque hay bandas negras arriba y abajo. Supongo. Y no puedo moverme, ni puedo hacer nada. Antes no se activó, menos mal ha vuelto. Pero... Que no puedo hacer nada, no me puedo mover. El personaje no puede hacer nada. No hay nada. Se ha quedado pillado. Ella está bugueada, está todo bugueado. Voy a tener que cargar. Se trabó en la puerta. Claro. Me ha roto la cinemática, ella. ¿Saltar escena cinemática? No. Vamos a cargar juego. La partida guardada. Actívate. Ahora. Ahora. Nocturne. Otro juego roto por Eponina a la saca. Una poción final que nos librará de ser consumidos por el mundo. Es por rompiendo juego desde tiempo inmemorial. Ahora que puedes. Juzgando por la apaciencia y la ausencia de olor. Se diría que estas personas murieron hace ya varias décadas. Vale. Vale. ¿Y si te ocurre algo que quieras hacer? ¿Quieres que intentemos ir por el puente otra vez? O me va a poner alguna complicación. Fíjate. Se le transparentan un poco los pezoncillos, ¿eh? Yo no digo nada y lo digo todo. ¡Eeeh! ¡80! ¡No! ¿Dónde estoy? No veo nada. ¡No! ¡Madre mía! No es normal. No es ni medio normal. Huye. 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 Que se ocupe es ver lana. Que se ocupe es ver lana. Tu vida. Tu vida. Ah, bueno. Se ha tomado. Se ha tomado el botiquín. Me cago. Me cago en el lobo. Y hay más. ¡Muy bien! Ella se ha cargado a seis. Y yo a uno. ¡Ay! ¡Qué triste! ¿Qué pasa? Pechones. Que son píxeles. Hazle tapón a ella en la puerta y que se quede afuera con ellos. No sé si tengo que volver. Me encanta que solo mate siempre a una. Y a mí. Y a mí también. ¡Listo! Desatascada. He tenido que recurrir al gameplay del Giri. Pero ya he encontrado el caminito. ¿Acento D'artot? Tenía Acento D'artotka. La es ver lana. Vale. Hay que volver. Entonces todo lo de esa emboscada era evitable. Podía haberme ido yo desde un principio por el caminito. Y ya está. Que es por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Claro. 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 Creo yo, ¿no? Creo yo. No sé. No sé. No sé. Porque la cámara no está cambiando. Ahí. Ahí. Uy. Que casi me caigo por el barranco. Comandante ha vuelto. Bienvenido. Eponina exploradora de vídeos. Bien. Puedo realizar este salto. Pero dudo que tú puedas. Creo que tendrás que probar suerte con el puente. Te veré en el otro lado. Puede realizar un salto porque ella va en pierre que puede volar. Yo como soy un vulgar inmortal, mortal. ¿Mortalen? Va a salir muy malen. Muy malamente la cosa. A ver, moverse. Estoy mirando la chuletilla. Saltar es aquí. Aquí. Seguro. No. Voy a morir. Voy a morir. Sé que voy a morir. No. No. Terrible. Es verdad, Nentine. A ver. A ver si tomando carrerilla. Toma carrerilla. Quiero saber cómo lo ha hecho el Giri. Cómo lo ha hecho el Giri. Ah. Ah. Le ha dado a saltar. Le di a saltar Neo. Pero el Giri no ha saltado. El Giri se ha ido por el puente. Aprovecho que Esverlana ya no está aquí para... Uh. No. 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 Oye. Que... Lobos no, eh. Lobos no. Lobos no. Ya. Ah. Los lobos aprovechan que Esverlana no está para atacarte. Qué cobarde. Mira. Está muerto o juego terminado. Venga. Ahora va a ir todo muy bien. Entonces, ¿qué? Tenemos que aprender cuáles son las tablillas que están sueltas. ¿Qué está pasando? Lo dije pensando mal, Durán. Ah. Ah. Vamos a proceder con los altitos. No sin antes. Equipar las pistolas. Las pistolas. Para matar terribles lobos. Uh. Ya. Te da, te da, te da. Y este, y este, y este, y este, y este, y este. Espérate. Cuando haya tranquilidad, yo vuelven a hablar en ruso. Están. Hay yo terriblemente mal. Estranger. Machisten. Vamos a proceder a cruzar en puente. Con sumen, sumen cuidaden. Seis. Tal vez si nosotros caminaren más despaciten, tablillas no caen. Uh. No. Bueno, pues recordemos que esta, esta tablilla está mal. No sé si siguen algún tipo de patrón o simplemente tú te tienes que aprender las que están sueltas. Y ya está. Ya está. ¡Ay! Ah, no. Corriendo. Uh. Si hubiese corrido todo el tiempo. Si hubiese corrido todo el tiempo. Cargar juego. Todo el rato corriendo y saltando. Esa era la técnica. Bien. Es verdad, nen. Que cargarten más durren tú tenen, eh. Y fin. Ah, tiempo de nivel 25. Oye, pues mira. 48 muertos. De los cuales yo he matado a 4 y Svetlanen a 44. Por ahí, por ahí. Deben dar la cuenta. Pues lo dejamos. Lo dejamos. Y el siguiente nivel lo hacemos el próximo día. Bueno, vamos a ver cómo empezaría. Pulsa cualquier tecla para continuar. El castillo del conde. Trabajo en equipo, Epo. ¿Va a hablar? ¿Tú hablarren? ¿O yo imaginarren? Pues nada. En el castillo lo vamos a dejar. Chicos, chicos. Bueno, nos quedamos 5 minutitos hablando. Ya me despido del vídeo del YouTube. Ya poquito a poco. Cogiéndole el truco. Ya ni comparación, eh. A lo bien que me manejo con el mando comparado con el primer día con el teclado. Dejadme algo bonito. Un like. Un gracias. Si queréis. Que hay aquí un botoncito que lo pone. Pone gracias. Y si tú le das, ya verás lo que pasa. Y nos vemos el próximo día con Nocturne. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Y que vaya bien la cosa. ¡Gracias!